Bueno, cuando dicen que el Gobierno Nacional no toma decisiones políticas, salvo una que sí es muy concreta y que la tiene desde el primer minuto que asumió, que es defender el modelo económico, es una decisión política. El Gobierno decidió tomar un rumbo y de allí no sale. Ahora, la verdad que no hay soluciones políticas para cosas elementales en las que no tiene respuesta. Por ejemplo, este tema es inédito, yo creo que es inédito. Desde el 83 a esta parte es inédito que un Gobierno democrático, por ejemplo, no tome bajo su mando decisiones estratégicas respecto, por ejemplo, de los servicios públicos. Es decir, el Gobierno se le empecina diciendo que acá hay atraso tarifario y que hay que ponerse al día. Ahora, cuando se produce un hecho como el de ayer, donde hay más de 50.000 personas sin luz en el AMBA, tanto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como el de la provincia de Buenos Aires, y tiene tomada la decisión de que a partir del lunes que vienen los impuestos de la electricidad aumenten en el 32% es inédito. Para eso sirve la política, para tomar una decisión, ante esta catástrofe que se produce con los cortes de luz, el Gobierno Nacional tendría, digo yo, suspender este aumento tarifario, llamar a Edenor y a Desur y decirle, muchachos, ¿qué pasa con ustedes? Porque nosotros, yo estoy jugando un partido a favor de ustedes para que ustedes recompongan, aumenten su capital, puedan invertir y todo eso, y resulta que después de golpe aparece el calor y acá hay 50.000 personas sin luz. Es decir, estas son las decisiones políticas. Acá no se necesita ser un moreno, no andar armado, pegarle un tiro a un empresario, acá no se necesita eso. Acá lo que se necesita es decisiones políticas de un gobierno que a los empresarios le digan, acomoden sus ganancias o acomoden sus decisiones a la realidad. Porque con el mismo criterio que me aumentan la tarifa, yo tengo que tener ese mismo criterio para que me den el servicio. Esto era lo que faltaba. Ya nos parecíamos a Venezuela, ahora resulta que ya no está el peligro, entre comillas, de Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el peligro ahora? Preguntarle a Edenor, una empresa de electricidad que tenga miedo de tomar una decisión. ¿Cuál es el peligro? Decirle al ENRE, hoy otra de las cosas, dos cosas inéditas que ocurrieron en este país que no te deja de dar sorpresa. Una, el ENRE, el representante del ENRE, el ente regulador de la electricidad, donde va los ciudadanos, vamos a quejarnos ahí porque nos dicen, che, Edenor nos cortó la luz, y resulta que el ENRE te dice, nosotros no estamos para dar comunicados ni para explicar esto. Y a quién le explican entonces esto, si no le explican a los ciudadanos. Eso por un lado. Por el otro lado, los voceros de EDESUR, hoy diciendo, ¿y qué quieren? En tres años no se puede lograr la inversión necesaria para dar la electricidad suficiente. ¿Y cuánto quiere necesitar? Diez años. Mientras tanto, ¿nosotros qué hacemos? Es decir, si alguien asume la responsabilidad de dar un servicio y alguien asume la responsabilidad de gobernar en la Argentina, tiene que cumplir con su deber. Esta es la única verdad consumada que existe en la Argentina.